Yo quería básicamente platicarles por qué estamos aquí. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a nuestro país, a Taler Dubai, que es el secretario general de la OMS, de la Organización Mundial del Turismo, que también a Carlos responsable de las Amaritas. Es un honor para nosotros que nos acompañen hoy en día en México en este importante evento. La primera vez que se lleva a cabo en nuestro país el Coro Internacional del Turismo para Parlamentarios y autoridades locales. Tenemos la presencia de personalidades de más de 25 países. Para nosotros Puerto Vallarta es un destino fundamental para el país, no solamente por la derrama nacional, que es importante, pero también la derrama internacional. Es un destino maduro, es un importante que se invierta en continuar mejorando. Y aquí dice la Rocha para reconocer, por la labor del Estado y la labor del presidente municipal, tanto el gobierno del Estado, con el apoyo a través del secretario de turismo de Europa Rocha y del presidente municipal, Salvador González, han hecho una labor extraordinaria, lo vemos en Vallarta, hay una muy buena coordinación con los empresarios, hay una muy buena coordinación con los diferentes integrantes de hoy en día, el destino depende para seguir. Primero, tras constatar la necesidad de proteger los derechos del viajero como consumidor, se considera la conveniencia de elaborar una aromativa internacional que pudiera inspirarse en el Código Ético Mundial para el Turismo de la propia Organización Mundial del Turismo. Y segundo, la complejidad y heterogeneidad del sector turístico exige una mayor claridad en la definición de responsabilidades y derechos de todos los actores intervinientes, tales como las agencias de viajes, los operadores, las compañías aéreas, las instituciones públicas, los turistas y la sociedad civil. Yo les agradezco su atención. Antes, en el séptimo foro internacional de turismo para parlamentarios y autoridades locales, organizado por la Organización Mundial del Turismo y el Gobierno de México, en colaboración con el Estado de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta, insta a los gobiernos, parlamentos, autoridades locales y sociedad civil de todo el mundo a que reconozcan la importancia del papel del turismo en ámbitos esenciales de la vida de las naciones, para que se le otorgue el rango que le corresponde en todos los órdenes del gobierno de la sociedad. El primero de esos ámbitos es la economía general de los países, en cuyo desarrollo el turismo tiene un papel preponderante que cumplir, especialmente en la recuperación de la crisis económica mundial, frente a la cual el sector ha demostrado su resistencia. En esa recuperación, el turismo puede desempeñar una función primordial, en particular a través de la creación de empleo que es la condición necesaria para una plena recuperación, conforme a las directrices señaladas en la hoja de ruta de la Organización Mundial del Turismo para la recuperación y que fue apoyada por los gobiernos en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. El segundo de esos ámbitos es el de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, donde el turismo cumple un papel principal, muy particularmente en lo que respecta a la lucha contra la pobreza. Por este motivo, insta a los gobiernos, en primer lugar, a no retirar las medidas de estímulo de la economía, manteniendo criterios de sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. Entre esas medidas de estímulo económico piden que se otorgue primordial consideración a la recuperación crediticia y financiera, que es una pieza esencial para la recuperación del turismo. En lo que respecta a la creación de empleo, las medidas de estímulo deben atender criterios de flexibilidad a la vez que dé calidad del empleo, en cumplimiento de las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. En segundo lugar, para que pueda cumplir esas funciones, señalan la necesidad de que el sector público del turismo sea sólido y fuerte, para lo cual los gobiernos han de otorgar al turismo la más alta jerarquía en los órganos de gobierno de los países. Asimismo, destacan la necesidad de una estrecha cooperación entre los sectores público, en sus diversos órdenes de gobierno y privado, en todos sus subsectores. En esta interacción, que debe ir más allá de la promoción y el mercadeo, corresponde al sector público el papel primordial de crear las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la demanda del sector privado.